hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo la tercera ronda del encuentro en la semifinal de magnus cars en contra fabiano caruana una ronda muy interesante las dos primeras rondas la ha ganado magnus carsen os había traído en el vídeo anterior la primera ronda la segunda la volvió a ganar magnus carsen por lo tanto fabiano caruana en esta tercera ronda obligado a ganar si quiere tener opciones de pasar a la gran bueno no a la gran final sino a la final bien vamos a poner por aquí la interfaz vemos a carsen con pieza blanca en esta ocasión también que vuelve a salir con peón de rey con e4 le contesta caruana con una defensa siciliana con c5 y carsen emplea la variante a la pin con c3 una defensa bueno una línea de la siciliana que ya ha empleado con muy buenos resultados anteriormente últimamente pues cuando quiere jugar muy sólidamente pues juega con c3 la la pin caballo f6 juega caruana atacando al peón y aquí las blancas juegan e5 todo de la variante principal en la la pin caballo de 5 la variante principal aquí es de 4 poniendo otro peón en el centro sin embargo carsen lo retrasa y prefiere desarrollar el flanco de rey para poner bajo seguridad su monarca caballo f3 también se ha empleado mucho e6 juegan dándole salida al alfil de casillas negras alfil c4 las blancas ya tienen preparado el enroque y las negras juegan con alfil b6 tocando a ese alfil que se va a b3 en este momento las negras caruana empieza a salirse de los caminos más trillado y juega con c4 atacando al alfil deciros que aquí lo más empleado lo que más se ha intentado en esta posición en d6 e por d6 el alfil queda desarrollado con alfil por d6 las negras también tienen preparado el enroque caruana prefiere jugar con c4 tocando al alfil que carsen lo lleva a c2 d6 ahora sí caruana ya ataca ese peón tan avanzado de las blancas e por d6 alfil por d6 las negras tienen también preparado el enroque se enroca magnus caruana desarrolla el caballo a c6 y ahora sí le mete magnus d4 poniendo ese peón en el centro aquí las negras pueden capturar al paso y lo hacen con c por d3 y dama por d3 diciéndole a caruana oye eres capaz de enrocarte efectivo y wonder aquí caruana no puede enrocarse si lo hace recibe un jaque mate directo con dama h7 por lo tanto desarrolla su dama la lleva a c7 evitando el enroque siguió con torre d1 que toca al alfil y el alfil se va a e7 las negras aún no se han enrocado por la amenaza de dama por h7 carlsen juega caballo a3 con la idea de caballo b5 en algunas variantes tocando a la dama por lo tanto evitan con así el salto del caballo lechuguero carlsen no lo quiere dejar en a3 lo lleva a c4 intenta simplificar la posición puesto que sabe que secándola un poquito con unas tablas va a tener bastante así que caballo de 5 caruana no quiere cambios necesita ir a ganar necesita ir a por todo ahora hay alguna amenaza con b5 tocando a este caballito así que casi juega con a4 evitando el avance de las negras con b5 sigue b6 la partida y dama e4 y bueno sigue preguntándole lo mismo a caruana enrócate corto que te doy ja que mate así que caruana sigue sin enrocarse y lo que lleva el alfil a la gran diagonal tocando por rayo x a esa dama cuidado se juega dama g4 que toca el peón de g7 y g6 ahora las blancas juegan dama g3 enfrentando a las damas se cambian las damas dama por g3 y h por g3 quedándole a la blanca unos peones doblados por lo tanto caruana ha cambiado para provocar una pequeña debilidad en el enroque de las blancas b5 tocando al caballo se cambian peones a por b5 a por b5 las torres que quedan enfrentadas se cambian torre por a8 alfil por a8 se sigue simplificando la posición tras caballo e5 enfrentando los caballos así que tras caballo por e5 caballo por e5 cuidado que te secas la posición si se sigue simplificando de alguna manera magnus carson tiene que estar contento por lo tanto no puede ya simplificar mucho caruana de momento tiene parejita de alfiles las blancas tienen peones doblados se puede decir que la negra han salido muy bien y en este medio juego ya para el final están con opciones f6 juega caruana que toca el caballito el caballo se va a f3 y ahora rey f7 para pues dar paso a su torre caballo de 4 toca el peón de b y la torre lo defiende con torre b8 la partida continuó con alfil b3 mira al rey por rayo x caruana que no es menos dice oye te juego alfil c5 también te miro al rey por rayo x aquí mueve alfil e3 y ahora os había dicho que tenía caruana la pareja de alfiles aún no porque a pesar de que tiene la pareja de alfiles carlsen también tiene la pareja de alfiles pero en este momento sí que se queda carlsen sin la pareja de alfiles caruana captura caballo por e3 se sigue simplificando la posición fijaos que las negras tienen cierta ventaja en esta posición puesto que tienen ahora sí la pareja de alfiles tienen mejor estructura de peones tienen una buena isleta tienen un peón aislado pero es verdad que también la blanca tienen el peón aislado de además de los peones doblados del enroque la partida continuó bueno el peón está tocado aquí deshacerse la pareja de alfiles defendiendo ese peón no es buena idea por ejemplo aquí lo que se jugó es rey e7 dejando que las blancas capturen diciendo oye yo también te voy a capturar el peón de e3 ya que si defiendes con alfil de 5 pues entrega la pareja de alfiles que es muy potente en posición abierta y caruana lo sabe y no quiere permitir eso entonces alfil por de 5 es dudosa ya que los cambios alfil por de 5 e por de 5 a las negras se les queda ya dos peones aislados y no tienen la pareja de alfiles y la blanca mientras tanto tienen un caballo que bueno pues un centinela de ninzovis que se llama estos caballos bloqueadores de los peones donde está muy bien posicionado así que cárcel estaría muy contento en esta posición caruana que lo sabe y juega rey e7 por lo que cárcel captura ese peón alfil por e6 pero también las negras capturan el peón de e3 jaque se le ha quedado peor estructura a las blancas con los dos peones aislado perdón aislado y doblado a las negras un peón aislado aquí rey f1 y b4 intentando destruir esos dos peones contra uno cárcel no quiere cambiar y juega a torre de 3 aunque tras alfil c1 tocando el peón b se cambian c por b4 alfil por b2 y el peón debe queda tocado en esta posición se jugó caballo c7 defendiendo el peón de b porque la torre no puede capturar primero porque tiene el alfil tocado que debe defenderlo por la torre y por lo segundo que también en algunas variantes puede tener un cañonazo aquí con caballo de 5 dándole un doble a rey y torre por lo tanto caruana mueve el alfil tocando a la torre y ahora sí el alfil ha salido el peón está atacado se jugó alfil perdón caballo de 5 atacando el rey alfil por d5 es una jugada más que dudosa caruana mueve el rey a f8 alfil por d5 no sería muy bueno porque porque es verdad que quita la defensa al peón ahora el caballo defiende el peón de b4 y oye lo elimino con alfil por d5 y me como el peón pero esto es malo porque porque hemos dicho que caruana había perdido las dos primeras partidas y está necesitado de ganar esto conduce directamente a un final de alfiles de distinto color tras alfil por d5 torre por b4 y torre b3 que toca la torre y toca el alfil lo mejor es cambiar torre por b3 pero alfil por b3 final de alfiles de distinto color tablas teóricas aunque la estructura de las negras sea mejor que la blanca bien sabe esto caruana y no lo hace sencillamente aparta su rey rey f8 interesante torre 3 tocando al alfil saliendo de la amenaza y a y f5 defendiendo al alfil las negras con una pareja de alfiles muy potente en una posición totalmente abierta dominante para los alfiles aquí cal se trata de quitarse este peón doblado para debilitar también la estructura de peones de las negras no pueden nunca capturar las negras porque tienen que estar defendiendo al alfil entonces juegan alfil de cuatro y fijaos como los alfiles despliegan todo su poder por todo el tablero en esta posición tan abierta tocando a la torre y no van a cesar en sus amenazas se jugó torre h3 que toca el peón lo defiende caruana y ahora g por f5 alfil por f5 que toca la torre y la torre toca al alfil bien alfile 5 potentísimo estos dos alfiles estos dos guerreros estos dos arqueros aquí brutales rey e2 sale a pecho descubierto el rey para quizá unirse a la lucha pero cuidado con este rey donde va porque fijaos que ya la torre viene a e8 dándole rayo x tiene que volver a apartarse carsen aparta el rey h5 y caruana empieza a avanzar sus dos peones contra uno en el flanco de rey vamos a ver si carsen puede también avanzar su peón pasado aislado por supuesto torre c4 juega aquí alfil de 3 que toca la torre torre c1 apartando la torre de la amenaza y h4 los peones siguen avanzando y ahora carsen juega una jugada bastante dudosa aquí parece que lo mejor para blanca es rey g1 y vamos a ver después porque esto es lo mejor para la blanca lo vaya a entender vosotros solitos sin que yo os explique prácticamente nada puesto que la jugada que hace carsen saliendo a campo descubierto este rey está corriendo mucho peligro porque porque los dos alfiles son muy poderosos y a pesar de que las damas ya no están en el tablero pueden crearle amenaza tanto es así que alfil g3 y caruana plantea grandes amenazas ya sobre ese monarca se jugó rey g4 porque fijaos aquí por ejemplo si caballo c7 atacando a la torre que pasa aquí que el rey recibe mate con alfile 2 brutal esos dos alfiles cuidado la torre que está controlando todo está defendiendo al alfil los alfiles que defienden todas las casillas y atacan a la vez entonces cuidado con esta jugada cárcel lo veis sale aún más acá a campo descubierto el rey solito por ahí está a punto de ser devorado por las fauces del lobo alfil e2 jaque y el rey pues se refugia en h3 pero entonces le mete torre 4 muy buena jugada de caruana y renueva la amenaza de mate alfil g4 jaque mate por lo tanto aquí lo que hace carsen es alfil d1 para evitar que las negras puedan jugar alfil g4 defiende con alfil pero no es suficiente porque tras alfil por d1 y torre por d1 mete el último golpe en la mesa caruana con la jugada g5 y ahora carsen aquí se rinde pues recibe mate ante cualquier jugada bueno a no ser que entreguen material hay algunas jugadas que entregando material pues no recibe el mate de seguida pero evidentemente ante cualquier jugada como avanzar el peón campeón g4 supongo que la habéis visto todos que el peón campeón de las negras sería el que daría jaque mate carsen empató en la siguiente ronda así que pasa a la final a disputar esta final contra firusa que ha ganado a buen liso por lo tanto buena partida de caruana no fue suficiente para ganarle a magno carsen pero creo que era una muy buena partida donde pues carsen también sufrió y acabó perdiendo en ella sólo en esta de las cuatro que disputaron espero que haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos